Raúl Ipanaqué es un candidato, sí, que se está presentando a la alcaldía de Chancay. ¿De dónde? Yo soy de Chancay Neto, yo vivo en Vida Progreso Juan Velasco Alvarado. Raúl Ipanaqué quiere ser alcalde de Chancay. Pueblo chancayano, quiero ser bastante sincero. Raúl Ipanaqué toda la vida ha sido un pescador artesanal, un pescador industrial. Hoy en día me estoy presentando a la alcaldía de Chancay porque quiero voltear la página de este libro viejo y quiero hacer historia de Chancay porque tengo proyectos de impacto para poder nosotros, de repente podemos decir, ser potencia mundial en lo que es turismo. Y pueblo chancayano, lo único que le pido a ustedes, quiero que ustedes primeramente sean conocedores de todos estos proyectos que ya los voy a poner ya en conocimiento ante todo el pueblo chancayano. Ahorita estoy acá con estos señores periodistas, no quiero ir más allá, pero tengo tres proyectos muy importantes para mi tierra de Chancay. Tres proyectos que voy a hacer que Chancay sea la cuna de grandes empresarios, quiero que sea que Chancay sea la cuna, de que sea un turismo a nivel nacional, un turismo muy sobresaliente. Vamos a hacer potencia en lo que es turismo. ¿Cuál es el partido por el cual postula? Unión por el Perú, señor periodista. ¿Quién es el candidato que lo acompaña en la provincia de Guaraná? Ah, es el señor Tenorio. Tenorio. Así es, Unión por el Perú, Javier Tenorio. ¿Cuál es su opinión con respecto a que en estos comicios del 7 de octubre haya mujeres que también están postulando? Uy, yo felicito a todas esas personas, son chancayanos netos, felicito que todas esas personas que están postulando a Chancay tengan también todas esas buenas intenciones como yo las tengo para poder sacar adelante el desarrollo de nuestro distrito de Chancay. Claro. ¿Usted se encuentra preparado para gobernar Chancay? Claro. Tengo mucha experiencia en lo que es gestión política. Claro. Ahora, el alcalde Juan Álvarez ha señalado hace poco que de todos los candidatos que postulan, solamente su candidata Elizabeth Díaz es la única preparada para gobernar Chancay. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se siente? ¿Qué le diría Juan Álvarez? Bueno, yo soy bastante sincero. Si el señor alcalde actual dice esas palabras, bueno, eso lo vamos a ver como se dice posteriormente. Si él dice que se está refiriendo como usted me está diciendo, eso lo vamos a ver como se dice en la cancha. De cancha. Así es. Yo solamente quiero que el señor alcalde, si él opina así que nosotros somos los candidatos que de repente él piensa que no tenemos capacidad de gestión, está bastante equivocado. Claro. Así es. ¿Cuál sería su mensaje de Raúl Ipanaqué para el electorado del distrito de Chancay? Bueno, el mensaje electorado para todo mi pueblo chancayano es que en este 7 de octubre, que van a ser las votaciones, 7 de octubre, pido a cada uno de los ciudadanos chancayanos que piensen, que razonen. Sé que todavía el pueblo de Chancay todavía no sabe mis propuestas, pero tengo tres proyectos de impacto que voy a cambiar la historia de Chancay. Ya más adelante, yo la próxima semana estaré saliendo ya con fuerza sobre mi candidatura y pido también al pueblo chancayano que vamos a voltear la página de este libro viejo y vamos a hacer historia de Chancay. Y también a la vez pido al pueblo chancayano que piense, que medite, que vea al candidato que realmente tiene buenas proposiciones, que un candidato que realmente tiene proyectos de impacto, que vea por el bien de su distrito. Bueno, yo pido a cada uno de mi pueblo chancayano y a todos los candidatos que se presentan, todas las bendiciones para cada uno de ellos.